Este es el mejor momento de comprar casas en la Florida por sus bajos precios porque los intereses son los más bajitos en 60 años. En 60 años no hay una casa tan barata. Aquí vemos la cocina, la cocina y la cocina. Esta casa es de tres cuartos, dos baños, dos garajes, esta casa la están vendiendo por 130 mil dólares. Esta es la sala comedora alcoba. Este es el primer cuarto, un closet. Aquí vemos en la vista la parte de atrás de la casa. Estas casas tienen un cuarto de acro de mil pies cuadrados. Esta es una pieza que se comunica con otra pieza y con un baño. Entre las dos piezas es tu baño, claro. Es un baño comunal para las tres piezas. Para las piezas se puede decir que tienen un baño principal. Se comunica con esta que es una especie de oficina. Por eso que esta casa es de tres cuartos. Una oficina y se comunica con esta otra pieza. Estas dos piezas tienen un baño en común. Este es la parte de frente de la casa. Este es la parte de frente de la casa. Este es la parte de frente de la casa de los vecinos. Este es la segunda pieza con closet. Y aquí es el ventilador. El baño. El baño común para las tres piezas. Este es un sistema muy novedoso. Se puede decir que tienen un baño común para las tres piezas. Un baño principal. Como quedan con un baño común. Aquí está la oficina con las dos piezas. Y tiene salida también hacia la parte de afuera. Aquí salimos otra vez a la casa. Y aquí un punto a la parte social de la casa. La sala comedor. La sala comedor de alcoba. La ventana. La puerta de entrada. Esta es la parte de adelante de la casa. Aquí podemos ver la parte de frente, los vecinos, el garaje de la casa. Así vemos toda la casa. Y esto es la, vamos para la pieza principal. Esta es la pieza principal. Tiene dos ventanas y tiene salida a la piscina. Tiene una vidriera que sale a la piscina. O la puerta principal. La pieza principal tiene dos closers. Los dos closers de la puerta principal. Tiene su ventilador, la dos ventana, la dos ventana. Y aquí tenemos el baño principal de la pieza principal. Este es el baño. Tiene el baño principal de la pieza principal. Tiene su ducha parte cerrada y el closet. Estos son los dos closers. Y aquí tenemos donde está la lavadora y secadora. Y este es el garaje. Y este es el garaje. Un garaje para dos carros con puerta eléctrica. Donde está también el tablero de breque y donde está también el calentador del agua. Y este garaje tiene una puerta de salida hacia afuera. Tiene una puerta de salida hacia afuera. Es que hay una puerta que da para del barrio. Tiene una puerta que da para del barrio. Tiene una puerta. que hay una puerta. Y aquí salimos a la parte exterior de la casa. Esta es la parte de la casa. Tenemos la planta de tratamiento del agua y el aire acondicionado central. La planta de tratamiento. Y estos son los filtros de la piscina. La planta de la piscina. Y esto es un calentador del agua a la piscina, un calentador para la piscina. Para mantener el agua a la piscina caliente. Este es el corredor de la casa, la piscina y la parte de atrás de la casa. Este es la casa. Es un cuarto de acro de un híbrido cuadrado. Al final de la casa hay un canal. Tiene la parte de atrás un canal. Este es un canal de agua dulce. Y esta es la piscina, esta es la casa. Viste a la parte de atrás donde se ve la piscina cerrada, al lado. Donde se ve el vecindario. Donde se ve el terreno en un cuarto de acro. En cualquier duda llamé al Sergio Jaramillo, 3239-645-67, nsjs100-yahoo.com, o sergiocakecoral-gmail.com, tenemos casas, apartamentos, fincas y terrenos para la venta en el Sabuel de la Florida, cakecoral, formayen, ligayacres, Punta Gorda, Meipo, Bonita Spring, este es el corredor de la casa, un corredor gigantesco, muy grande a través de toda la casa, para hacer unos asados en la piscina para disfrutar. Esta casa es un remate y un banco, un banco lo está arrebatando, son casas que costaron 250 o 180 mil dólares en 7 años, en este momento la están vendiendo por 130 mil dólares. Esta es la parte de adelante de la casa. La parte de frente de la casa. Este es el frente de la casa. Los vecinos, estos son los vecinos. Y esta es la casa vista de frente. Es una casa muy bonita, es una casa muy nueva del 2002, es una casa para que usted le ponga amor a toda la casa y trate de hacer un lugar para vivir, para usted y para su familia. Aquí vemos de frente de la casa. El garaje, donde puede ir, le cae en dos carros, ahora pueden caer hasta seis carros. Y aquí pueden ver los vecinos. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 o a nuestro Juan 239-204-49800. Muchas gracias. El garaje, donde puede ir, le cae en dos carros, ahora puede ir, le cae en dos carros.